Hoy he recibido a ti decirte lo que siento Algo que me invade mucho más que un sentimiento Voy corriendo de algo que a mi me persigue Trato de esconderme pero a mi siempre me sigue Y es que no puedo estar de pie ante tu presencia Me duele tanto el hecho de amarte y que no te des cuenta Y es que te veo tan lejos y no se que sientes Y mi corazón lleno de miedo a lo que pienses Ayer te vi caminando a lo lejos Me dijiste amigo hace tiempo que no nos vemos Esas palabras duelen como no imaginas Porque donde yo veo amor tu solo amistad mi niña Te he tenido tanto tiempo a mi lado Pero solo como amiga y tu cuenta no te has dado Que te quiero que hace tiempo he soñado Que estamos solo tú y yo bajo la luz de la luna abrazados Sé que estás escuchando lo que te escribí Y que te encuentras nerviosa por lo que tú acabas de oír Que la amistad que tenemos nadie la va a destruir Porque siendo tu novio con más razón estaré ahí Levantándote en tus tropiezos y caídas Abrazándote para que siempre sientas alegría Quiero estar por siempre a tu lado Quiero que se pase hoy que de ti me he enamorado Te quiero para mí y no sé cómo decirte Quiero que seas mía y con nadie compartirte No quiero ser tu amigo, eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Te quiero para mí y no sé cómo decirte Quiero que seas mía y con nadie compartirte No quiero ser tu amigo, eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Te quiero decirte que ya no me aguanto esto Y escribo para desahogar todo lo que me pasa Y siento mis sentimientos mueren y no me encuentro contento Vos me ves como tu amigo, yo muero por dentro Duere no poder decirte la verdad Que por las noches tengo sueños donde tú estás Que mi vida ahora depende de lo que me digas Cuando yo te diga que no te quiero como amiga Que ando colgado solo por pensarte Y mis amigos me dicen que ya no soy el mismo de antes Que así voy mal, que soy un desastre No puedo seguir así, tengo que confesarme Y yo les digo que no puedo, no me animo Es que se me van las fuerzas cuando a los ojos la miro Y es un castigo estar con ella y no tenerla conmigo Es difícil para mí si ella me ve como su amigo Mi mundo sin vos siento que está perdido La imagino por las noches antes de quedarme dormido No estoy tranquilo porque no tengo tu abrigo A veces pienso que tu amor es imposible Pero no me olvido Te quiero para mí y no sé cómo decirte Quiero que seas mía y con nadie compartirte No quiero ser tu amigo, eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Te quiero para mí y no sé cómo decirte Quiero que seas mía y con nadie compartirte No quiero ser tu amigo, eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Cuántas veces me encerré en la pieza para pensar No quería que se den cuenta que yo estaba mal Cuántas veces con sonrisa oculté lo que sentía Que fingía ser feliz pero por dentro me moría Cuántas veces te vi de la mano Ellos no te respetaban y bardeaban a tu hermano Y yo sigo esperando Que vos me mires pero no como un amigo Eso no me sirve, ya te tenés que dar cuenta De lo que quiero Que yo quiero ser tu novio, ser el dueño de tus besos Con mi fantasía no va a quedar chico el mundo Porque voy a aprovechar cada segundo al lado tuyo Dame una oportunidad que te voy a demostrar Que te puedo enamorar y que soy distinto a todo Pero se me caen los sueños cuando te veo con otro Y por dentro lloro Se me muere el orgullo y me siento solo Si mi corazón ya es tuyo y no me queda nada Se me muere la esperanza cuando me pedís consejos Se me escapa una lágrima y quedo en silencio Y te miro a los ojos pa' calmar el ojo Ocapa la impotencia de que otro tiene la suerte De estar con vos princesa Te quiero para mí y no sé cómo decirte Quiero que seas mía y con nada que te pasen No quiero ser tu amigo Eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Se me escapa en la rap Y no sé cómo decirte YJH Argentina y México No quiero ser tu amigo Eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Quiero para mí y no sé cómo decirte Quiero que seas mía y con nada que te pasen No quiero ser tu amigo Eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Quiero para mí y no sé cómo decirte Quiero que seas mía y con nada que te pasen No quiero ser tu amigo Eso a mí no me sirve Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste цион Quiero ser el hombre que tu corazón Quiero ser el hombre que tu corazón conquiste Quiero ser el hombre que tu corazón Jeder